Buenas tardes. 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 Entonces, para tamizar la sinergia entre Astronamceptacidimia y Bactam, porque es el tratamiento de elección de las productoras de metalocarbapenemazas y de las coproductoras cuando hay metaloenzimas, se han utilizado diferentes técnicas. Entonces, se ha colocado, por ejemplo, el Instituto Malbrán tiene un método de predifusión, colocas un disco, lo dejas difundir, luego lo retiras. Recordemos que el Instituto de Malbrán es nuestro centro colaborador de la OMS en la Argentina, pero también se han hecho otros ensayos. Por ejemplo, colocar tiras de ITs cruzadas o tiras de ITs una al lado de la otra. También pruebas de discos, también acercamiento de discos o predifusión de discos. Y también se han hecho pruebas con caldo de elusión de discos. Lo que muestran los estudios en todas estas pruebas, los resultados son mixtos, pareciera que los discos no funcionan tan bien. Parece que el cruzar tiras de ITs tiene cierta sensibilidad y especificidad aceptable, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, pero desafortunadamente a veces las personas no tienen los controles o no se realizan las técnicas de la manera adecuada. En esta parte, parece que el cruzar tiras de ITs tiene cierta sensibilidad y especificidad aceptable. Germán, se te cerró el micrófono. ¿Me oyen? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, perdón. Regreso a la presentación. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que acá podemos ver entonces múltiples técnicas que se han utilizado para determinar esta sinergia, cruzar tiras, por ejemplo, de ITs. Aquí vemos cómo se amplía la elipse de inhibición. Aquí hay algo más creativo todavía y es que colocan una tira de septacimia y bactam y los discos de Astronam a los lados. Si ustedes ven cómo se amplía aquí este halo y hace una prueba de sinergia, ¿sí? Aquí en este caso de este plato, pues colocaron dos pacientes en el mismo plato. Acá también colocaron, por ejemplo, Astronam al lado de un E y T de septacimia y bactam y miran cómo se amplía esta elipse. O lo otro que han hecho algunos hospitales es aproximar discos, ¿no? Y tratar de mirar algo de lo que hacíamos en una época con las BLESS y también con las carbapenemazas cuando usábamos ácido borónico y EDTA. Yo quiero llamar la atención sobre todo a los participantes de este webinario porque desafortunadamente estas metodologías no están muy bien estandarizadas. Como les contaba, tal vez la prueba de cruzar las tiras de IT sea lo más aproximado, pero no se podrían utilizar estas pruebas de aproximación de discos porque está demostrado que dan falsos positivos y falsos negativos. La distancia no está muy bien estandarizada y a veces hay muchos problemas de subjetividad en la lectura. Esta foto la tomo de un artículo en el cual si ustedes miran desde su pantalla y observan este fenómeno aquí como de sinergia, indicaría que hay sinergia positiva. Aquí se alcanza a ver algo de efecto, ¿sí? Pero cuando esta bacteria se probó en el CDC de Atlanta para Astronam al Ibactam por microdilusión en caldo, de hecho, era resistente. Entonces, esto le puede dar al médico la falsa sensación de que se puede utilizar esa combinación en pacientes con metalos cuando fundamentalmente es una prueba falsamente positiva. Entonces, vamos a ir navegando sobre esta prueba de sinergia. Les voy a contar paso a paso cómo se realiza y cómo la dejamos en el manual de la CLSI para este año. Vamos a rotular cuatro tubos de ensayo de vidrio con cinco mililitros de caldo Miller-Ginton ajustado de cationes. Mi recomendación es que compren el caldo preparado porque es que hacerlo va a requerir amortiguar los cationes y muchas veces no es factible para los laboratorios. Vamos a marcar el tubo control con una C, Astronam, ATM, Septacimia y Ibactam con las letras CZA, ATM y CZA en un tubo combinado para Astronam y Septacimia y Ibactam. Con una pinza estéril vamos a adicionar un sensi-disco de 30 de Astronam al tubo rotulado como ATM, un sensi-disco de 30-20 de Septacimia y Ibactam al tubo rotulado como CZA y un disco de Astronam y un disco de Septacimia y Ibactam al tubo rotulado como ATM-CZA. La concentración final de los tubos será de 6 microgramos de Astronam, 6 microgramos de Septacidime y 4 microgramos de Ibactam por mililitro. ¿Por qué? Porque al momento no tenemos nosotros punto de corte de la combinación de Astronam y Ibactam. Lo que yo creo es que va a quedar tal vez el punto de corte de 8, hay que esperar que la FDA lo apruebe, eso aún no es seguro. Por lo tanto utilizamos 6, porque si el punto de corte llega a ser 4 nos ayuda a diferenciar los resistentes de los sensibles y porque si el punto de corte llega a ser 8 también nos va a ayudar a tratar de mirar esa resistencia. Esto podría modificarse en el futuro. Recuerden siempre, queridos amigos, que el tubo control no lleva ningún disco. Mezclamos suavemente en el vórtex, permitimos la ilusión que los discos liberen el antibiótico por media hora, pero no más allá de una hora. Con un ASA tomamos 3 a 5 colonias de un cultivo puro y fresco de la bacteria que vayamos a estudiar. Recuerden que esto está para entero bacterialis, cualquier especie, clepsia de la E. coli, o para estenotrofomona esmaltofilia. Lo resuspendemos en solución salina estéril y ajustamos hasta obtener el equivalente al tubo 0.5 de McFarland. Con una precisión lo más factible que logremos hacer. Y peteamos 25 microlitros de esta suspensión en todos los tubos, incluyendo el control. La concentración final por tubo será de 7.5 por 10 a la 5. El inóculo es clave. Por favor, utilicen un turbidímetro para calcular ese inóculo, para poderlo cuadrar y dejar la densidad adecuada. Ahora, utilizando un ASA de 10, realicen una prueba de pureza. Eso es muy importante. Sembrando del inóculo original en un agar sangre. Incubamos de 33 a 35 grados en ambiente de aire por 16 a 20 horas. Al día siguiente, examinamos la placa de pureza para evitar analizar cultivos contaminados. Examinamos el tubo control. El tubo control debe estar turbio, debe tener bastante crecimiento. Recuerden que no tiene antibiótico, es solo caldo y bacteria. Examinamos cada uno de los tubos de ATM-CZA y la combinación de ATM-CZA por turbidez o no turbidez. Cualquier turbidez detectada al ojo debe ser considerada crecimiento de la bacteria. Y se interpreta la prueba como crecimiento de turbidez resistente y no crecimiento o un tubo límpido o traslúcido sensible. Si hay un patrón de crecimiento inconsistente, por ejemplo, no crecimiento en Astronam, pero crecimiento en la combinación Astronam, Septacimia y Bactam repita toda la prueba. Esto se puede deber a contaminación, concentración inadecuada de los antibióticos en el tubo, error al inocular esos tubos o problemas con las marcas de los insumos. Entonces, vamos a ver algunas fotografías. Miren, esta es la E. coli 25-9-22. Ustedes ven aquí los cuatro tubitos. Miren que el tubo control está completamente turbio y así tiene que dar. ATM-CZA y la combinación de ATM-CZA deben dar sensibles. Si aquí le llega a dar turbio, usted comete un error. En algún lado puede ser una contaminación lo más probable, puede ser que de pronto los discos han perdido potencia, algo pudo haber pasado, las tapas también contaminadas, a veces la gente no tiene cuidado con las tapas de los tubos. Entonces, bueno, tienen que tener precaución y así debe dar. Esa es una cepa control que todos debemos tener en los laboratorios. Esta es la clepsiela neumonie 21-46. Recordemos que esta clepsiela tiene NDM y tiene CTXM. Entonces, el tubo control da turbio. El tubo de acrionam da resistente, pero es porque ella tiene una ble. El tubo de CZA, de septacima y bactam da resistente, pero es porque las metalos no se inhiben con septacima y bactam. Y el tubo de ATM-CZA da transparente. Quiere decir que hay sinergia, da sensible. La sumatoria de los dos antibióticos es superior al efecto de cada uno por separado. Entonces, ahí vemos cómo da sensible. Y el médico ya será su decisión clínica si le da al paciente esa combinación y si le da sola o le adiciona algo más, será una decisión médica. Esta cepa hay que tenerla también. Por ejemplo, aquí vemos este resultado. Tenemos el tubo control turbio, astro-nam sensible, septacima y bactam sensible, pero la combinación de astro-nam, septa y bactam resistente. Eso es una locura. Esto no puede dar. No puede ser que la combinación de los dos de resistente y por separado de sensibles. Aquí pasó algo. Muy probablemente aquí se contaminó. Eso puede ser una posibilidad. O aquí no le pipetearon la bacteria y era todo resistente. No se sabe. Entonces, aquí tocaría revisarlo y repetir todo. En este caso, tenemos el tubo control turbio, el tubo de astro-nam turbio, el tubo de septacima y bactam sensible y la combinación de los dos resistente, turbio. También es un error. ¿Cómo así que septa y bactam por separado da sensible, pero combinado da resistente? Eso no tiene sentido y habrá que mirar qué fue lo que ocurrió. Esto parece una serina carbapenemasa. Miren que es crecimiento positivo en el control, astro-nam resistente, pero es muy sensible a septa y bactam y a la combinación de astro-nam con septacima y bactam. Muy probablemente era una serina carbapenemasa y no se requería la prueba. Y miren esta otra. Tenemos crecimiento en el tubo control, astro-nam sensible, septa y bactam resistente y la combinación de los dos sensibles. Esto parece una metalo que son sensibles al astro-nam. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en algunas cepas en la Universidad Javeriana es que no todas las metalos son resistentes al astro-nam. Todavía tenemos una proporción y lo que yo estuve revisando para CLSI, más o menos tenemos como un 30% de metalos que aún son sensibles al astro-nam. Entonces, primer mensaje, por favor. Cuando ustedes tengan metalo-carbapenemasa, ahora que varios de nuestros hospitales hacen PCR o inmunoensayo y son sensibles al astro-nam, estas metalos no requieren esta prueba. No requieren. Cuando ya alguno de los antibióticos por separado es sensible, la sinergia es inválida. Ahora, es muy importante el control de calidad. A mí me llama la atención que he escuchado algunos médicos y colegas diciendo que ya están haciendo la prueba, que ya están implementando esta prueba. Mi pregunta es cómo lo hacen si aún no están los controles disponibles. Necesitamos la E. coli 25-922, la clepsiela productora de KPC, la clepsiela productora de metalo y necesitamos esta cepa. Y aprovechando la oportunidad que estamos con la doctora Carolina Duarte del Instituto Nacional de Salud, que es la coordinadora líder de este grupo de microbiología, para que la doctora Carolina Duarte nos ayude a través del CDC de Atlanta, porque esta cepa de E. coli, la 0348, es el control más importante, porque es el control resistente. Esta tiene que estar sí o sí. Entonces, vamos a hacer el contacto con la doctora María José Machado en el CDC para llevar esta cepa a Colombia y de esa manera poderla utilizar y replicar en los laboratorios clínicos para montar esta prueba. Entonces, cuando usted utiliza esta prueba, utilizando la E. coli 0348, debe dar así. La combinación de Astronam con Cepta y Bactam debe dar resistente, debe dar turbio. Aquí me hubiera gustado que se viera un poco más turbio, pero bueno, ahí se ve turbio y debe dar resistente. Es el control tal vez más importante de esta prueba. Mis opiniones para aplicar esta prueba en Latinoamérica. Puede haber dificultades en adquirir la cepa a control resistente, así que hay que hacer un trámite que nos va a tomar un tiempo. Adquirir los insumos. Hay gran variabilidad en el desempeño de acuerdo con la marca utilizada. Entonces, ojo, yo creo que hay que utilizar probablemente Caldo y Miller Hinten preparado. Los discos también hay que utilizarlos que sean de una calidad certificada. La prueba es demorada, ¿no? Si usted ya tiene los insumos, por lo menos se demora 24 horas de un día para otro montándola y leyéndola. Requiere un alto grado de concentración y de control de calidad. En eso quiero ser enfático y repito, requiere concentración. Porque necesitamos que si usted va a montar cuatro tubos para esta prueba, es que esto no es un hablé. Estamos hablando de tal vez el tratamiento que puede salvar la vida de un paciente o una decisión médica que va a tener un gran impacto. Y si usted se equivoca, pipetea como no es, se salta un tubo porque se distrae, porque lo llaman, porque le suena el celular, porque revisa sus redes, en fin, porque lo interrumpen. Entonces, tendría que volver a repetir toda la prueba, porque el impacto va a ser muy grande sobre el paciente. La otra cosa que nos preocupa, y que también le llamo la atención al instituto, que nos apoya en todo este tema de vigilancia y de control de calidad, es que pueden haber resultados discrepantes entre esta prueba y los automatizados. Y yo estoy seguro que van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, un equipo como Microscan o Phoenix nos va a decir, astronauta resistente, y cuando usted monta la prueba por los tubos le da sensible. No sé, pero ¿cómo así? ¿Qué pudo haber pasado? Hay que tener una estrategia de reconfirmar esos datos que empiecen a dar discrepantes entre los equipos y la prueba en tubo. ¿Quién tiene la razón? Y faltan datos clínicos, si hay médicos conectados en esta presentación, o van a ver la grabación, equipos del PROA, microbiólogos que trabajen en PROA. Yo creo que esta prueba es buena, pero no puedo decir que esta prueba condicione el actuar médico. Es muy importante el criterio médico frente al paciente, la necesidad de dar un tratamiento combinado será decisión médica, pero nos faltan más datos clínicos, aunque la prueba técnicamente funciona. ¿Qué pasa con pseudomonas saruginosa? Esta prueba que nosotros estábamos conversando en esta reunión, es una prueba que no viene para pseudomonas saruginosa, porque resulta que a la FDA de los Estados Unidos, la combinación de Astreonam, Avivactam, no va a incluir pseudomonas saruginosa. ¿Por qué? Desafortunadamente, Astreonam, que es un antibiótico excelente, es muy malo con pseudomonas. El pseudomonas puede hidrolizarlo fácilmente con el AMC que tiene, esta PDC, que es una cefalosporinasa. Por lo tanto, si los médicos quieren usarlo, como en Colombia y en algunas partes de Estados Unidos, también lo veo, deben usar septacimia y Bactam, Astreonam, infusión continua, y tal vez un tercer antibiótico antiseudomonas a juicio médico. Fosfomicina sódica, por ejemplo, la disódica, la endovenosa, o tal vez una quinolona si es sensible, o tal vez un aminoglicócido, e inclusive polimixina veicolistina. Yo sí también quisiera recordarles a todos y apoyados en todo lo que el Instituto Nacional de Salud trabaja con nosotros, de que se requieren otras moléculas en Colombia adicionales. Cefiderocol se requiere en Colombia, tobramicina endovenosa se requiere en Colombia, en Latinoamérica, y Cefepimetanibor Bactam. Yo espero que este antibiótico se apruebe este año en los Estados Unidos. Yo sería un defensor de traerlo cuanto antes a Colombia. Y si algún día tenemos Cidebactam, sería ideal para la cantidad de metal o carbapenemasa que estamos viendo. Yo sé que este webinar, esta presentación, la están viendo los amigos de otros países. Yo estoy aquí en el Perú y amigos de otros países nos están viendo. Sigan al Instituto Nacional de Salud de Colombia en sus redes. Entonces, piensen también la posibilidad de tener nuevos antibióticos que se requieren. Nosotros, desde la Organización Panamericana de la Salud, les haremos el acompañamiento que requiera. Bien, vamos a cambiar el switch hacia una bacteria muy problemática, particularmente en el concepto del paciente inmunosuprimido, que se llama estenotrofomonas maltofilia. Esto es lo que nosotros tenemos para estenotrofomonas maltofilia. En el nivel 1, agentes antimicrobianos adecuados para pruebas e informes primarios y de rutina. Tenemos livo, minociclina, trimetropinsulfa. En el nivel 2, agentes para pruebas primarias de rutina, pero reportados siguiendo reglas de cascada. No tenemos nada para esta bacteria. En el nivel 3, agentes antimicrobianos para pruebas de rutina en hospitales que atienden pacientes con alto riesgo de multiresistencia. Allí estaría cepiderocol, que no lo tenemos en Colombia. Ayer, en una reunión que tuvimos aquí en el Perú, con los infectólogos del Perú, conversábamos de que Perú tal vez sea uno de los primeros, teniendo tan buena relación con el gobierno de Japón. Este es un antibiótico fabricado en el Japón, que muy probablemente pudiéramos arrancar en Latinoamérica en alguno de los países. Y en Colombia lo necesitamos. En el nivel 4 tenemos septacidima sola. ¿Qué hicimos este año 2024? 2024. Colocamos una nota diciendo que el antibiótico trimetropinsulfa no se debe utilizar en monoterapia. Se debería utilizar combinado a juicio médico. Podría ser con libofloxacina, podría ser con minociclina, podría ser con otra opción. Será una decisión médica. Pero lo que sabemos es que si ese paciente requiere antibiótico, una bacteremia o una neumonía verdadera, por este en otro forma, una esmaltofilia, trimetropinsulfa debe ir como parte de la terapia combinada. Y lo otro que hicimos, quiero llevar su atención a septacidima. La quitamos. Porque la septacidima es un antibiótico que la MIC-90 ya es muy alta, es una MIC-90 de 8. Es ridículo seguirlo teniendo, es demasiado cerca al punto de corte y no hay datos clínicos del uso de septacidima en monoterapia. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué la CLS hizo este cambio? Que a algunas personas les puede parecer drástico. Y la razón por la cual se hizo este cambio fue principalmente porque si miramos en este modelo farmacológico, lo que nosotros encontramos es que vemos cómo trimetropinsulfa, que es esta barra azulita, pareciera no eliminar la estenotrofomona a varias concentraciones mínimas inhibitorias aún en el rango de sensible. Si miramos acá, por ejemplo, en esta parte, vemos cómo tenemos trimetropinsulfa y no alcanza una actividad bactericida adecuada. Si miramos acá, otros antibióticos, miren polimixina, que es esta línea, es un color como fucsia. Miren libo, que es una fluoroquinolona, el verdecito. Entonces, alcanza mejor actividad bactericida que trimetropin. Si miramos en esta otra foto, aquí encontramos trimetropinsulfa, E. coli, trimetropinsulfa con esteno. Y cuando miramos nosotros la E. coli, que es la línea verdecita, vemos cómo la actividad bactericida de trimetropinsulfa es muy buena. Pero si miramos, por ejemplo, en el caso de estenotrofomonas, que es la línea roja, vemos cómo allí se ve casi que una actividad bacteriostática, es que prácticamente no la mata. Y aquí vemos esta foto que yo creo que vale más que mil palabras. Esta es la E. coli versus trimetropinsulfa. Miren la actividad bactericida. Recuerden que cuando cae aquí esta pendiente, vemos cómo elimina la bacteria. Pero aquí con estenotrofomonas vemos cómo se mantiene casi plana. La curva. Inclusive, dando de trimetropinsulfa la dosis máxima, que es de 15 miligramos por kilo, entonces encontramos que aún así la actividad bactericida de trimetropinsulfa para estenotrofomonas es, digamos, bastante pobre. Por lo tanto, tenemos que tener precaución con el uso de este antibiótico para infecciones causadas por estenotrofomonas maltofilia. Entonces, la CLSI para este año, lo que hicimos fue colocar esta nota aquí en el manual. Nosotros colocamos una nota que dice, trimetropinsulfa no debería ser utilizado solo o en monoterapia para el manejo de estas infecciones causadas por estenotrofomonas maltofilia. De nuevo, ¿con qué se va a combinar? Es una decisión médica de cada proa, de cada infectólogo de adultos y pediátrico. Puede ser livo, diría yo. Puede ser minociclina. En Colombia no tenemos, desgraciadamente, minociclina endovenosa. Podría ser tigesiclina. Será una decisión médica. Y definitivamente, cuando trimetropinsulfa por resistencia o por efectos secundarios, por ejemplo, trimetropinsulfa se relaciona con neutropenia y no se puede usar, la combinación de septacimia y bactam con astronam es bastante buena y debería funcionar en esos casos en la mayoría de pacientes. Recuerden que los automatizados de microbiología con los que contamos en este momento pueden dar algunos resultados falsamente resistentes a trimetropinsulfa en estenotrofomonas. Mi humilde recomendación es que cuando ustedes tengan estenotrofomonas de pulmón y de sangre que requieren antibiograma, lo hagan al tiempo. Monten el automatizado, montan disco difusión. Obviamente, los discos deben pasar los controles internos, ¿no? Y cuando lo monten, si el automatizado dice resistente a trimetropinsulfa, pero la manualidad en la discodifusión o el IT, da sensible, sensible se queda. Y preferiría creerle al disco en ese escenario para estenotrofomonas particularmente. Y allí también pueden reconfirmar LIVO, Minociclina, que tienen puntos de corte para discodifusión. Hablemos un poquito de la nueva tabla 2A2 para Salmoniela y Shiguela. Entonces, lo que hicimos este año fue particularmente agrupar los puntos de corte y las categorías de interpretación para Salmoniela y Shiguela en una sola tabla. Porque recuerden que antes era un poco desordenado, había ciprofloxacina para enterobacteriales, ciprofloxacina para Salmoniela por separado, la gente se perdía. Entonces, lo que hicimos fue agruparlo. Pero no cambiamos nada. Ahí está Ampicilina. Tenemos un warning. Recuerden que cefalosporinas de la primera y la segunda generación y las cefamicinas pueden aparecer activas in vitro, pero no son efectivas clínicamente. A veces, cuando lo trabajamos con mis estudiantes, la razón por la cual eso pasa es porque las cefalosporinas de la primera y la segunda y los aminoglicósidos no alcanzan concentraciones intracelulares. Entonces, estas son bacterias intracelulares. Si el antibiótico no alcanza esa actividad intracelular, pues definitivamente no va a poder usarse esa combinación de antibióticos. Ahora, tenemos cefotaxime o ceftraxone. Nosotros recomendamos desde el año pasado que todas Salmoniela y Shiguela sean probadas contra ceftraxone. Bueno, si algunos padres tienen cefotaxime, a mí no me apasiona cefotaxime. Si algunos padres lo tienen, también lo pueden probar. Yo prefiero ceftraxone. ¿Por qué? Porque tenemos mucha blé. Desafortunadamente, nos hemos llenado de betalactamasa de espectro extendido en Salmoniela y Shiguela, en prácticamente Colombia y toda la región de Latinoamérica. Entonces, yo lo probaría. Usted me puede decir, Germán, la bacteria es muy sensible, no lo reporto, puede ser, pero pruébelo. Pruébelo y si le da resistente, podría tener esa bacteria una betalactamasa de espectro extendido. Tenemos aquí los carvapenems, pero miren lo que dice. Ertapenem, imipenem y o meropenem, recuerden que Doripenem salió del mercado en los Estados Unidos. Yo creo que Doripenem no tiene la indicación acá porque no está probado con Salmoniela y Shiguela. Podrían ser considerados para tamizaje en aislamiento resistentes a otros agentes, aunque faltan datos clínicos. Los eficazes en Salmoniela y Shiguela. Yo he revisado algunos datos con mis fellows de infectología de falla terapéutica con meropenem en Salmoniela. Yo creo que tiene que ver algo con la concentración intracelular. Así que allí, tal vez, en pacientes no críticos, tal vez Ertapenem sea mejor, pero necesitamos más datos. Ahora, yo no reporto Ertapenem y meropenem en Salmoniela y Shiguela si la septraxona es sensible. Sería absurdo porque es un antibiótico de un espectro exagerado para tratar pacientes que se pueden manejar perfectamente con una cefalosporina. Tenemos aquí el macrólido, acitromicina. Recuerden que para acitromicina tenemos puntos de corte para Salmoniela-Typhi y puntos de corte para Shiguela. Son diferentes a pesar de que la potencia del disco es la misma. Miren, por MIG, 16 para Salmoniela-Typhi, menos de 8 para Shiguela. Acá están los valores de la disco difusión. Miren que para Salmoniela-Typhi solo tenemos sensible resistente, no hay puntos medios. Y una recomendación que la CLS ya hace es, ojo con Shiguela-Zonei, que es una de las que más tenemos en Latinoamérica, porque Shiguela-Zonei tiene la dificultad de que puede tener problemas en la zona donde corta la elipse o el halo de inmunidad cuando usan disco. No se ve de dónde marca para medirlo con la regla. Entonces, bueno, esa es una limitación que tenemos. Desgraciadamente, no tenemos acitromicina en los paneles de gram-negativos. Nos toca usar disco o test. Y yo no veo que los gram-negativos, los paneles automatizados de gram-negativos, vayan a incluir acitromicina en el corto tiempo. Un consejo para todos, queridos amigos, que están viendo este webinario en sus casas, hacen sus trabajos, y es que los macrólidos tienen efectos secundarios. Entonces, la acitromicina a mí no me gusta. Yo particularmente no puedo usarlo porque la acitromicina causa arritmia cardíaca potencialmente fatal. Entonces, sería la última opción en un paciente que no tenga alternativas orales, que no se puede usar trimetropin, que no se puede usar cifro, que no se puede usar otra cosa. Y se daría el acitromicina, pero con mucha precaución de que el paciente no tenga factores de riesgo o que tenga arritmia cardíaca ya establecida. Las tetraciclinas, la verdad, tampoco me apasionan mucho para Salmonella y Shiguela, sin embargo, tiene puntos de corte. Y las fluoroquinolonas. Entonces, otro mensaje que les queremos dar es, ojo con los puntos de corte de la cifro. Entonces, la cifro es menos de 0.06 para Salmonella, la livo es menos de 0.12, pero para Shiguela es 0.25. Entonces, para que tengan en cuenta los puntos de corte, en el caso de que ustedes no cuenten con automatizado, pueden usar ITES. Si tampoco tienen ITES, pueden usar disco de difusión. Lo que hemos visto es que la disco de difusión de cifro puede dar algunos falsos intermedios, algunos errores menores, es cierto. Pero bueno, preferimos eso que no utilizar el tamizaje o que utilizar puntos de corte desactualizados. Por favor, no lo hagan. Hay que incluir también trimetropin sulfa, cloranfenicol es una opción que también ustedes podrían tamizar bajo solicitud médica exclusivamente, pero cloranfenicol tiene muchos efectos secundarios. Entonces, tenemos esa dificultad de que, como ustedes saben, cloranfenicol se puede asociar con aplasia y es un antibiótico que no utilizamos de rutina en los proba. Bien, hablemos de este antibiótico nuevo que se llama Durlobactam-Sulbactam. ¿Qué pasa con esta nueva molécula? Entonces, esta nueva molécula es la combinación de un inhibidor sulfona, que es el Sulbactam, que tiene espectro frente a beta-lactamasa de espectro reducido, pero que tiene una marcada afinidad por las PVPs de Acinetobacter, Bauman y Calcoaceticus Complex, como son la 1A, la 1B y la 3. El Sulbactam lo utilizamos particularmente para algunas bleas, algunas de estas beta-lactamasa de espectro reducido, para algunas infecciones que involucran, por ejemplo, anaerobios, pero desafortunadamente el Sulbactam es muy lábil a las ble y es muy lábil a las AMSE y a las carbapenemasas, obviamente. Durlobactam es una nueva generación de inhibidores de beta-lactamasa llamada un diazo-bicyclo-octano con actividad bactericida y adicionalmente con inhibición de las beta-lactamasa de clases A, C y D, incluyendo las OXA de Acinetobacter Bauman y Calcoaceticus Complex, OXA 23, OXA 24, OXA 58, OXA 51. Los estudios a la fecha muestran excelente actividad in vitro y respuesta clínica en terapia combinada. La dificultad no cubre las metales. Así es como viene la presentación de Sulbactam-Durlobactam. El nombre comercial de este antibiótico es Sacduro. Solo tiene esta presentación disponible. Va a venir una ampolla de un gramo de Sulbactam y dos ampollitas de 500 miligramos de Durlobactam. Todo se mezcla en la bolsa para infusión y se coloca en la nevera hasta que se infunde al paciente. La actividad de Durlobactam-Sulbactam es bastante buena. Si ustedes miran acá esta barra negrita de Sulbactam-Durlobactam está más a la izquierda. Quiere decir que tiene una actividad bactericida superior al uso de Sulbactam solo. Aquí tenemos en este ejemplo, aquí en la foto del lado derecho, vemos una tirilla de ITES. Y algunas consideraciones de este antibiótico que quisiera comentar. No está indicado para ninguna otra bacteria, solo Acinetobacter baumani calcoaceticus complex. Cualquiera de los del complejo, calcoaceticus baumani, por ejemplo, PITI, por ejemplo, nosocomiales. En el ensayo clínico se aprobó por la FDA en una combinación con imipenem. No se va a poder dar solo o va con imipenem o va con meropenem. Comparado con colistina, los pacientes tuvieron menor mortalidad en el brazo de pacientes tratados con Sulbactam-Durlobactam. 19% en Sulbactam-Durlobactam de mortalidad versus 32.3% en el brazo de pacientes tratados con colistina imipenem. El número de pacientes fue pequeño. Desafortunadamente, yo creo que esto va a cambiar. Los ensayos clínicos ya no son tan fáciles de llevar. El reclutamiento de pacientes es difícil, costoso. Por lo tanto, debemos trabajar generalmente con los mejores datos que tenemos. El rol de Sulbactam-Durlobactam en la práctica clínica será acinetobacter, carbapenem resistente, muy probablemente de neumonías y casos de infecciones por acinetobacter donde no haya opciones por alergia o por interacciones. Se va a dar un gramo de Sulbactam, un gramo de Durlobactam cada seis horas en una infusión de tres horas por un periodo de siete a catorce días que lo decidirá cada médico con su paciente. Este es nuestro problema. Entonces, estamos llenos de carbapenemazas en acinetobacter, particularmente OXA-23, OXA-24, pero el problema es que nosotros tenemos en Colombia acinetobacter con NDM. Aquí, este es este puntico azul, también cortesía del Instituto Nacional de Salud que vemos al menos en las ciudades principales. También vemos algunas coproducciones que me llaman la atención, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, desde lo práctico, yo les diría, desgraciadamente, en el momento para los tratamientos que tenemos en Colombia para acinetobacter, decirle al médico cuál es la carbapenemasa que tiene, no va a cambiar la aproximación. Va a seguir siendo Sulbactamadosis altas, colistina, tigesiclina, carbapenem, un aminoglicócido, bueno, en fin, múltiples combinaciones. Si este antibiótico Durlobactam, Sulbactam, llega a Colombia, definitivamente tenemos que decirle al médico si lo que hay ahí es una OXA o una NDM o qué, porque si llega a haber una metalo, es mejor no dar el antibiótico, es perder el dinero, llevar al paciente tal vez un efecto secundario de forma innecesaria y con las posibilidades de un desenlace clínico inadecuado. Entonces, Durlobactam, Sulbactam, solo para acinetobacter, el punto de corte por concentración mínima inhibitoria es menor de 4, intermedio 8 resistente mayor de 16. Para disco difusión, la potencia del disco es de 1010 y el halo será mayor de 17 milímetros como sensible. Bien, recomendación sobre CFPYME sensible y sensible dosis dependiente para productores de carbapenemazas. Entonces, ya hace algún tiempo se ha venido describiendo que las carbapenemazas, particularmente las del tipo KPC, pueden dar in vitro resultados sensibles a cefalosporinas como CFPYME. Esa es una serie de casos del doctor Robert Bonomo Federico Pérez en el sistema de salud de los veteranos en Cleveland y ellos encontraron, miren, que eran KPCs y eran muy sensibles a CFPYME. Ahí ustedes están viendo. Recuerden que 4 y 8 es sensible dosis dependiente ahora. Son datos del 2012. Aquí también en Colombia se han encontrado KPCs que son sensibles a CFPYME. No todas, pero miren, por ejemplo, en esta serie de aislamientos con KPC, algunas dos y KPC tres, ven 8, 4, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 2, 8, 0, 5. Es decir, inclusive con mix muy bajitos a CFPYME, usted puede tener enterobacteriales que tengan ya KPC y que el médico va a ver ese resultado en los reportes como sensible o sensible dosis dependiente al CFPYME. Esto se envió también al ICAC, esto es un póster que se envió también para el ICAC de 2012 en los Estados Unidos donde también ustedes aquí ven en azulito 8, 2, 8, 2, 8, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 2, 2, 2. Es decir, CFPYME, sensible o sensible dosis dependiente en aislamientos que tenían carbapenemazas tipo KPC que es muy llamativo, que eran muy resistentes a otras cefalosporinas y en esa época si ustedes recuerdan y nos calculamos la edad eran positivas para la prueba de Koch que en ese momento usábamos. Pero miren esto, no solamente las KPC, aquí les traigo el ejemplo de una carbapenemaza metalo que ha seguido circulando en Colombia en épocas, esto es publicado en épocas de CIDEIM y vemos cómo eran carbapenemazas metalo absolutamente sensibles a cefalosporinas, inclusive a fiftazo. Aquí esta cepa tenía un intermedio a imipenem que vemos acá en la fotografía y cuando le hacen pruebas confirmatorias el test tridimensional está positivo que se hacía en esa época y se veía algo de sinergia con EDTA y al momento de correr las PCR y secuenciar el aislamiento BIM-24, una variante de BIM que era muy sensible a cefalosporinas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El doctor David Nicolao en Connecticut en conjunto con los amigos de John Hopkins hicieron este estudio que me parece a mí que es clave que los médicos lo conozcan porque ellos querían probar si cuando cefepime era sensible o sensible dosis dependiente se podía utilizar en los pacientes y miren lo interesante que ellos encontraron. Entonces, utilizaron estas cepas, vieron acá clepsilaneumoniae, E. coli, enterobacter cloacae, clep aerógenes y clep oxitoca. Separaron los pacientes en varios grupos. Unas cepas que eran productoras de carbapenemasa resistentes a carbapenems, otras cepas que eran resistentes a carbapenems sin carbapenemasa y cepas que eran sensibles. Utilizaron esos tres grupos. Miren los resultados tan dramáticos. Esta cajita rojita son las cepas que producen carbapenemasa. Aquí está la distribución de la concentración mínima inhibitoria de cepapime y aquí la actividad bactericida. Entonces, lo que ellos mostraron es que si la bacteria tiene una mic de dos para cepapime o menos, pero tiene una carbapenemasa, la actividad de cepapime es nula. Es solo in vitro. Miren acá. Prácticamente no mata, ni siquiera alcanza un lock, aún siendo muy sensible a cepapime. Y obviamente, si la mic va aumentando, ahí sí que peor, la bacteria continúa obviamente replicándose, pero el sensilosis dependiente le va aún peor. Es decir, por más de que cepapime en los antibiogramas luce sensible, eso en vivo no sirve de nada. Entonces, miremos este dato. Esa es una E. coli que es carbapenep positivo, se le hizo la prueba porque era carbapenem resistente, tiene un inmunoensayo positivo para KPC, da muy sensible a cefalosporinas, miren septacidime, miren septavivactam, obvio, porque es una KPC, miren septolosan, hermano, miren cefapime, miren astrionam. Usted no puede informar un resultado así. Por favor, yo les pido desde la Asociación Colombiana de Infectología, desde la Organización Panamericana de la Salud, desde Probase Cal Quality, desde todas las entidades con las que trabajo, por favor, no reporten eso porque el impacto que tiene sobre el paciente es muy grande. Alguien pudiera equivocarse y darle a ese paciente una cefalosporina o astrionam, sobre todo si es un clínico no muy bien entrenado en resistencia antimicrobiana. Y el otro mensaje que les quiero dar es nunca, jamás, cuando tengan carbapenemasa, informen la prueba de BLE positivo. Porque esto confunde. La carbapenemasa es mucho más importante que la prueba de BLE. Puede que sí, usted me puede decir, Germán, puede que la tenga, sí. Puede que la KPC se inhibe parcialmente con ácido claulánico, sí. Pero eso puede confundir la aproximación médica. Entonces, mis recomendaciones, por favor, cambien a resistente, septacidime, septolosano, cefepime y astrionam en productores de KPC. Aquí les muestro este otro ejemplo. Esto es titrobacter freundae. Esto es hemocultivo. Miren que acá le hacen prueba para carbapenemasa por inmunocromatografía. Queda positiva para KPC. Pero miren que el laboratorio está reportando cefepime sensible y septacidime sensible. Deben ser pasados a resistente. Si usted lo deja sensible, alguien puede equivocarse y el paciente podría presentar consecuencias. Entonces, le colocamos una nota. Ojo, si llega usted a tener discrepancias, que la prueba de carbapenemasa da positivo, que la sensibilidad cefepime se encuentra en el resultado final del antibiograma, por favor, cefepime debe ser suprimido del informe o reportado como resistente. A mí me gusta más el drama, así que yo lo paso a resistente en los reportes y miren la nota que dice. La evidencia actual sugiere que cefepime puede no ser efectivo contra productores de carbapenemasa. La mayor parte de los datos se investigan en KPC porque faltan datos con OXA 48. Yo creo que OXA 48 es otro rollo, pero bueno, lo vamos a seguir estudiando. Bueno, para finalizar y pasar con la ronda de preguntas, queridos amigos, tenemos un evento el 4 de abril, es gratuito. Aquí ustedes van a encontrar el link para registrarse. Vamos a estar con el doctor Rafael Cantón del EUCAS, el doctor Alberto Chevabo de BeerCast Brasil y el suscrito, su servidor para hablar de cambios CLSI EUCAS y discutirlo con un panel de expertos de lujo, verdaderos expertos en resistencia antimicrobiana que van a estar en ese evento. Entonces, los invito, es gratuito. Y al lado derecho de la diapositiva vamos a tener otro webinar de actualización de puntos de corte. Esto va a ser con una red social que se llama Infectomicina. Aún no tengo el link, pero lo voy a subir a mis redes, también lo compartiremos también taggeando a los amigos del instituto para que se conecten 6 de la tarde hora de Colombia el 5 de abril y comentemos un poco del impacto de todos estos cambios. Como conclusión, la prueba de sinergia entre Astronam con Cercasimia y Bactam ofrecerá una estrategia de tamizaje estandarizada para determinar el uso de esta combinación que permanecerá por mucho tiempo. Se acordarán de mí porque el nuevo antibiótico Astronam con Septacidime Avivactam o Astronam Avivactam solo se va a demorar muy seguramente en llegar a los países ese nuevo antibiótico. Por lo tanto, estas combinaciones van a seguirse usando. En Colombia tenemos la historia de que ha pasado muchas veces que esos antibióticos tardan 4 o 5 años en llegar a los países. Para este neutrofomona esmaltofilia se recomienda el uso de trimetropim sulfa al menos en infecciones invasivas que se utilice combinado con otro antibiótico. Faltan más datos es cierto. Ahora, yo les digo, la CLSI no da órdenes ni hace guías de tratamiento, hacemos guías de tamizaje, pero les hacemos una sugerencia respetuosa, una recomendación, no lo usen solo porque les demostré que tiene actividad bacteriostática. Zulbactam Durlobactam enriquece el armamentario para aislamientos carbapenem resistente de Acinetobacter baumani, sin embargo, no podrá usarse en monoterapia y tiene la limitación de las metalocarbapenemazas en nuestros países. CFepime y otras cefalosporinas no deben ser informadas como sensibles en aislamientos que produzcan carbapenemazas de clases A o B. Entonces, también invito a nuestras colegas y aliados del Instituto Nacional de Salud para que también a través de las bases de JUNED son cosas que podemos revisar, echarle una mirada, si hay carbapenem resistente, CFepime sensible, vale la pena en las retroalimentaciones que se hacen en conglomerado para los hospitales. Recordar que eso, si bien in vitro puede ser, digamos, preciso y exacto, in vivo no va a tener una utilidad adecuada. Nosotros entendemos desde la CLSI que todos estos cambios requieren tiempo, hay que digerirlos, pueden ser traumáticos. Mi recomendación es vamos paso a paso implementando lo que sea factible por la metodología, la epidemiología, los insumos con los que contamos, nuestros recursos, nuestro entrenamiento. Pero desde la CLSI les hacemos el acompañamiento, el apoyo, yo estaré dispuesto para acompañarlos y ayudarlos en lo que necesiten desde el punto de vista académico. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, quiero agradecerle al Instituto Nacional de Salud, al grupo de la doctora Carolina Duarte, María Victoria Ovalle, también para Sandra Yamile, Saavedra y nuestros colegas que nos están viendo en este webinario. Vuelvo entonces con María Victoria por si hay preguntas del público. Muchas gracias. Gracias, Germán, por tu sesión, muy interesante. Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta o si hay alguien que quiera tomar el micrófono y hacerla. espérate y miro hacia arriba del chat. Por tu sesión, muy interesante. Hay una pregunta que dice, bueno, no sé si es en la primera parte que tú estabas hablando, dice que si el ERTAPEN también se pasará resistente. No sé exactamente en la primera parte que hablaste. Yo creo que en el caso de carbapenemasas, el ERTAPEN generalmente, si hay una carbapenemasa detectada o confirmada, preferiría informarlo como resistente. La CLSI no lo dice, pero nosotros desde el PROBA, al menos la recomendación de la API, de la Asociación Panamericana de Infectología, es informarlo como resistente. Los antibióticos que yo no toco ni les cambio nada es IMI y MERO, porque ya a veces hay hospitales, María Victoria, que no tienen más opciones. Si le pones la R, también lo castigas, pero el ERTAPENEM sí es que no es útil en las carbapenemases. Hay otra pregunta que dice, si no hay un punto de corte para Burcordelia se pase en el 2024, ¿cuál sería la recomendación en el reporte laboratorio para este microorganismo? Para Burcordelia se pase si hay puntos de corte de MIC, pero no hay puntos de corte de disco. Los discos fueron removidos, los puntos de corte de Kirby Bauer. La razón es que la precisión no es muy buena, pero yo les tengo un dato mejor. La CLSI está estudiando quitar todos los puntos de corte de Burcordelia, igual que Eucas, porque resulta que Burcordelia, María Victoria, no es una bacteria fácil de probar. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que Burcordelia, tanto el disco, la microdilusión, el ITES, nada funciona bien. ¿Qué vamos a hacer en la CLSI? Y volverlo a hacer desde el inicio, Victoria, como si se acabara de descubrir ese microorganismo y vamos a hacer un Tier 1, es decir, un estudio probando un montón de cepas, vamos a hacer una alianza con Eucas para hacer todo desde el inicio y mirar que funciona. Pero por ahora yo les diría a todos los médicos y bacteriólogos, microbiólogos que estén viendo esto, que el tratamiento, a pesar de la resistencia, debe ser terapia combinada a juicio médico. Para nosotros es importante, Germán, porque nosotros hemos tenido varios brotes de Burcordelia. De acuerdo. Sí, lo sé. Y no solamente Colombia, los amigos de Chile que también están conectados a través de las redes han tenido problemas de brotes con muertos de Burcordelia cepacia. Pero mi posición es, si tienes, Victoria, una Burcordelia resistente a todo, den antibiótico combinado, porque esa resistencia puede ser una falsa resistencia. Sí, es cierto. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿Reporte de ceftasidima y bactán de rutina sin conocer la producción de carbapenemazas? Pues mira, lo ideal es que si tienes una clepsiela, por ejemplo, carbapenem resistente, tú le hagas una prueba de carbapenemazas. Y hay múltiples, ¿no? Tenemos disponibles un carbapenemazas, la prueba de inactivación modificado, un inmunoensayo. Pero yo recomiendo de todo corazón que traten de buscar la carbapenemazas. Ahora, en sitios donde no se pueda, María Victoria, o cuando la carbapenemazas, a veces me dicen en algunos hospitales que no tienen los recursos, pero la carbapenemazas es muy cantada. Es una clepsiela resistente a cefalosporinas, astrionam, carbapenem, sensible a septacimia y bactán. Septacimia y bactán es el tratamiento de elección. O sea, ya será decisión médica si lo han solo combinado, pero muchas veces encontramos sitios que no tienen los recursos para buscarla. Pero lo ideal, el deber ser, es que usted determine la actividad carbapenemazas. Sí, nosotros sabemos pues las falencias que hay en varios hospitales, precisamente por la adquisición de insumos, que a muchos no les compra la inmunocromatografía, el carbapenemazas, que estamos usando en muchos el disco de ETA y APB. El instituto tiene todas las metodologías, realmente lo hace por todas las metodologías. Sin embargo, es importante que si no les compran la inmunocromatografía ni el carbapenemazas ni tienen un Ginexpert, pues por lo menos hagan ETA y APB, que da una aproximación a lo que tienen. Aunque tenemos casos, pues obviamente que cuando hay coproducción pues no dan bien los discos de ETA y APB. A veces da ETA, la mayoría de las veces ETA positivo, pero otras veces no da positivo. Acá dice, buenos días, ¿por qué no se puede reportar BLE positivo cuando las carbapenemazas son positivas? Claro, de poderse se puede lo que tú quieras. El lío es que confunde. Nosotros lo que hemos visto, María Victoria, en algunos hospitales es que algunos médicos cuando ven BLE positivo inmediatamente arrancan meropenem en monoterapia. Pensando que es una BLE, no van y miran todo el carbapenem, la carbapenemaza, no lo entienden muy bien y no estoy criticando porque soy profesor de medicina, pero lo que quiero decir es dar esa sensación de que hay una BLE puede entenderse de otra forma. Así que yo prefiero ser más contundentes. Si hay una carbapenemaza, ese es el mecanismo más importante. O sea, lejos una carbapenemaza es más importante que una BLE, por lo tanto, es un tema de interpretación. Correcto. Otra pregunta, doctor Germán, buenos días. en cuanto a la prueba de sinergia de cazabibactan astrionan, ¿se realizaría este tamizaje solo para las metalo? Sí, porque resulta que la serina se trata con septacimia y bactam y si la serina, para todos los que están oyendo esto, una KPC, por ejemplo, una NMC o algo así, o una ESME, te llega a dar septacibactan resistente, les toca reconfirmarla porque eso sería raro, eso sería mutaciones en la KPC, por ejemplo, estuvimos en el Congreso de Resistencia hablando de algunas AMSE plasmídicas como una CMYES que están dando resistente, pero eso es otro rollo. Sin embargo, allí, si no hay metalos, no se requiere la combinación de septacimia y bactam con astrionan, porque vas a inhibir si no hay metalos. Correcto. Hemos tenido casos que por fila RAID nos detecta KPC positiva, NDM, y al realizar montaje por baile y carvapenémicos resistentes, incluso confirmando con discos, no resulta carvapenémicos sensibles. ¿Es correcto reportar los resistentes por el informe genotípico de fila RAID? Pues mira, mi recomendación es fundamentalmente que si tenemos una carvapenemasa detectada en una prueba molecular, por ejemplo, realizada sobre aislamientos de sangre, porque a uno le da miedo tal vez el respiratorio, porque puede ser un aspirado traqueal, una colonización, pero si tienes un hemocultivo que te dice KPC positivo y el equipo automatizado te da un resultado muy, muy sensible, ahí pueden pasar varias cosas. Uno, el gen no transcribe o el producto del gen que es la beta-lactamasa no hidroliza, pero tú no lo sabes y algunos se han dado casos de que es inducible cuando el médico le pone el antibiótico y la bacteria arranca la producción de la beta-lactamasa. Así que mi recomendación es que si ya tienen una KPC o una NDM o una BIM detectada con la prueba molecular, se organice el informe para que no salgan resultados sensibles a cefalosporinas y carvapeném sin ninguna notificación para el médico. Sí, que tenga concordancia. De acuerdo. En sistemas BITEQ no tienen levofloxacina para cenotrofomonas y el antibiograma es sensible para trimetroquinsulfa ¿se le puede dar al paciente esta combinación sin probarle el levo? No, lo ideal es que se pruebe. Entonces, desafortunadamente esteno no es una bacteria fácil por el crecimiento que tiene, su patrón de crecimiento es diferente. Así que mi recomendación no debería ser tanta. Si tienes muchas estenos tendrás de pronto tal vez un brote que no se ha cerrado hay que mirar qué pasa. Pero si tienes esteno y es bacteremia o neumonía mi recomendación es si el BITEQ no te da livo y minociclina yo los probaría por disco reconfirmaría también el trimetropin entonces en el mismo plato coloco los tres discos monto mi tarjeta si la tarjeta dice trimetropin sensible se va sensible y miramos el livo si da sensible el médico da la trimetropin livo si eso llega resistente por la tarjeta pero el disco está sensible trimetropin se va sensible por el disco y se le mira livo y minociclina algunos hospitales no tienen mino endovenosa entonces se da tigeciclina que es un derivado de minociclina y se trata de extrapolar de allí porque no tenemos muchas opciones y cuando ya nada de eso se puede la combinación de septasimia y bactam con astronauta buenos días precisamente en nuestro hospital hemos presentado casos de carbapenemazas con cefepime sensible y esta era una de las observaciones que nos hacía el instituto en los reportes de junet como un perfil raro nosotros realmente con María Alejandra siempre que revisamos las bases de datos encontramos muchas cosas que ya hemos hablado Germán en su momento de resistencias que no son usuales tenemos en este momento también valga la pena mencionar lo de las BLE encontramos en junet sensibilidad a todas las cefalosporinas sin embargo hay un reporte de BLE entonces si es importante que ustedes verifiquen y que hagan pues las confirmaciones en los casos que ustedes crean que son realmente necesarios para hacerla porque lo vemos con mucha frecuencia en las bases de datos de junet hay otra pregunta dice también se debe cambiar el astronaut sensible a resistente cuando tenemos la producción de carvapenemasas A o B cuando es una carvapenemasa que son realmente necesarios para hacerlo porque lo vemos con muy ¿me oyes? ya cuando hay una carvapenemasa de clase B el astronaut se deja quieto si hay solo NDM o BIM y Dios es sensible el astronaut se va sensible eso no requiere cambios se utiliza astronaut como parte de la combinación pero si hay una carvapenemasa de clase A o de clase D de Delta si toca informarlo como resistente ok gracias excelente presentación como siempre nos pueden compartir la presentación gracias ¿qué recomiendas el SI sobre el uso de polimixinas? sobre el uso de polimixinas no recomendamos nada lo que recomendamos es mejor que no se usen porque ahora hay mejores opciones a veces los hospitales tienen que usarlas particularmente para pseudomonas y algunos acinetobacter ustedes van a tener las recomendaciones de tamizaje dentro del manual M100 ustedes van a tener obviamente la posibilidad de volver a ver esta grabación que está también colgada en el YouTube y ahí queda para que la vuelvan a repetir cuando necesiten o que la compartan pero fundamentalmente nosotros desde la CLSI no promovemos el uso de polimixinas por eso se sacaron de los manuales como el M100 y de las tablas porque es un antibiótico con muchos efectos secundarios y baja eficacia bueno tenemos otra pregunta en aislamientos donde se observa uno o dos carbapenémicos resistentes o intermedios y uno sensible con secrime sensible como reportamos si no tenemos acceso a las pruebas de carbapenemasa lo ideal es que tenga acceso lo ideal es que tenga acceso o lo ideal es que intente buscar que alguien en tiempo prudente le pueda hacer la confirmación si usted definitivamente no lo puede lograr pero si hay carbapenem resistente y es una clepsiela en Colombia y la mayor parte de Latinoamérica muy probablemente sea una carbapenemasa entonces yo por lo menos ese CFP no lo secaría sensible nunca porque no tienes o sea usted me puede decir Germán y si es una OXA48 tal vez pero tienes que tener la prueba entonces yo lo pasaría resistente ese CFP yo indicaría al médico que hay la posibilidad de una carbapenemasa y trataría de conseguir la confirmación bueno hay otra ¿qué probabilidad hay que nos regalen bueno la grabación de la socialización ya lo dijimos que está por YouTube ¿qué hacemos con Candida Auris? ¿seguimos colocando que no hay punto de corte para antifúngicos? no hay punto de corte para antifúngicos nosotros acabamos de incluir Candida Auris en el manual M66 nosotros vamos a tener muy pronto una reunión con el doctor Sean Lockhart de CDC que trabaja con la parte de micosis pero aún no tenemos puntos de corte desafortunadamente yo creo que estamos muy próximos a tenerlo pero aún no tenemos la disponibilidad de esos puntos de corte para la sensibilidad de Candida Auris dicen tenemos un caso en un hospital de un entero bacter que lo hace complex con carvacinco positivo KPCN pero sensible a cefalosporinas ¿ese perfil es coherente? no no es coherente tendríamos que cuando me vayan a contar sobre eso me muestran la foto le digo yo a los infectólogos para yo ver todo porque quiero ver todo el perfil pero si usted me está diciendo que tiene un entero bacter con tres carvapenemazas que está dando muy sensible no es muy coherente y yo no lo dejaría el saco roto de tratar de hacer una PCR yo quisiera también verlo porque aquí uno puede ver dos cosas o hay un tema de la susceptibilidad el inoculo el desempeño del panel automatizado o también puede haber un error del inmunensayo que lo hemos visto también puede tener dificultades hemos enviado algunas cepas de control externo Victoria que solo tienen KPC o solo tienen NDM y la gente me termina reportando cosas que no estaban en la bacteria BIM y no sé qué IMP yo digo bueno o hay un problema de lectura de exceso de inoculo de exceso de tiempo bueno algo pasó entonces yo lo trataría de reconfirmar yo sería prudente para el paciente para tirar ese paciente al frente pero trataría a través del Instituto Nacional de Salud en Colombia o a través de las entidades los amigos de los países que nos están viendo tratar de hacer PCR y saber qué fue lo que pasó si esa cepa la pudiste haber enviado al Instituto para confirmación por molecular si no hacemos la prueba de Casabi qué pasa si no hacen la prueba de Casabi ahí creo que Germán se nos fue demos un segundo para para ver si Germán se vuelva a conectar porque al parecer se desconectó hola Germán ya nos escuchan acá dicen buenos días cuando no hacemos la prueba de Septacima y Bactan no tienes audio espérate un segundo a ver si si está silenciado espérate y reviso a ver si está silenciado acá pero no me sale que tengas o sea que lo lo tienes silenciado tú pero no lo tienes silenciado por nosotros pero no me sale que tenga la solución lo tienes silenciado pero no lo tienes silenciado por nosotros ahora si me escuchas bueno ahora si si alguien me silenció y no me dejaba abrir el micrófono estamos listos la pregunta es sobre Septacima y Bactan cuando no hacemos la prueba de Septacima y Bactan en bacterias multisensibles no tiene sentido si la bacteria es por ejemplo una BLE probablemente yo no probaría Septacima y Bactan si hay una BLE el tratamiento de elección es un Carvapenem tampoco lo probaría en algunos AMSE que sean sensibles a Carvapenem si sepepime y en pseudomonas si la pseudomonas es por ejemplo Carvapenem resistente pero aún es sensible a Septacidime Piptazo Cefepime no no informaría Septacimia y Bactan o sea no debes informarlo en todo hay que mirar en qué paciente se requiere particularmente listo dice doctor Germán en un reporte final solo con el imipenen resistente y los demás antibióticos sensibles al ser inusual este perfil el médico decide eliminar este imipene ¿está bien? si la bacteria se llama Proteus Morganela o Providencia está bien quítale el imipenem nadie lo va a usar nosotros te voy a contar Victoria que vamos si Dios me da inteligencia para trabajarlo estamos haciendo una tabla que ya no se va a llamar resistencia intrínseca se va a llamar resistencia clínica que quiere decir que un Proteus con imipenem en intermedio resistente no se debe usar imipenem no hay datos clínicos de que funciona entonces lo vamos a trabajar así y yo diría que si es un Proteus le quito el imipenem ahora si es una E. coli y usted le da imipenem resistente eso no es tan chévere o hay un error en el pocillo de imipenem o hay un error en el disco de imipenem o tiene una carbapenem hasta yo no estaría tan seguro prefiero hacer las pruebas dice el control de calidad de la prueba de casado y se realiza cada vez que se vaya a testear una cepa depende de cuál metodología estás usando si utilizas automatización por ejemplo generalmente uno corre la cepa control dependiendo del volumen si tienes un sitio de alta indemnidad de carbapenem yo correría un control semanal debe ser en la clepsie la 700-603 o correría un control quincenal o mensual dependiendo del volumen si no utilizas mucho el panel que tiene septa y medivactam pues tú lo vas protocolizando de acuerdo con tu necesidad no lo haría por cada una porque si estoy en un sitio que todos los días veo carbapenem masas sería demasiado ahora si lo que usan es disco si lo haría más seguido porque el disco de septa y medivactam se daña antes de la fecha de vencimiento sí y además que también es importante pues el lote de medio que tú estés utilizando si lo vas a cambiar etcétera eso es importante esas recomendaciones también las tiene CLCI ¿se debe confirmar producción de amcene coli resistente a cefalosporinas con blé negativa? la verdad nosotros no lo hacemos será decisión de cada hospital si lo quiere hacer pero con qué lo vas a reconfirmar esa es la pregunta porque a veces no es muy fácil a veces la gente me dice mira es una E. coli se traxone resistente cefepime sensible blé negativo puede ser un amc sí pero también puede ser una blé a veces las blé no siempre dan blé positivo dependiendo del grado de expresión o del tipo genético de la blé lo otro es terapéuticamente no importa el tratamiento sigue siendo ertapenem entonces yo no sé si se o sea quisiera Victoria mi sugerencia es utilicemos los recursos limitados que tenemos para los pacientes más críticos con los mecanismos de resistencia más relevantes como son las carbapenemasas en pseudomonas en entero bacterales y en acinetobacter que ir a buscar un amcene en un paciente que está estable que le puedes dar el tapen que hay mil opciones más y hay otros que no tienen las alternativas sí nosotros realmente en el instituto tampoco hacemos la confirmación de las amcene tengo un heterobacter que lo hace complex hiperproducción de amc daeta posible metalo resistente a astronam pero me llama la atención sensibilidad septacidima vivactam micd2 sensible lo debo reportar así es resistente para cefetimia pues mira podría tener muchas cosas en ese perfil yo si tienes un EDTA positivo pero de verdad positivo yo no creo que sea prudente informar septavidactam sensible lo ideal es que le busques con un inmunoensayo o con una PCR que es lo que tiene pero sí me preocuparía mucho si tienes un EDTA positivo y está bien montado y tienes los controles dejar ese septavidactam sensible me parece arriesgado jugarías con la suerte del paciente esa sería una recomendación acá dicen obtuvimos una cinetobacter bohumani complex resistente a todos los antibióticos testeados excepto tigesiquina y colistina prueba rápida para carbapenemasa negativa lo que pasa es que puedes tener a cinetobacter que tiene noxa 51 y que cuando tienen una secuencia de inserción se pone en el promotor y la bacteria arranca la producción de la carbapenemasa aparte de eso tienes un AMC que se llama ADC ya cinetobacter y tienes una porina mutante que se llama CAR-O como Carolina entonces CAR-O es una porina que se cierra y le niega el paso a los carbapenems es decir tanto acinetobacter como ceodomona no requieren carbapenemasa para ser resistentes a todo por lo tanto ese perfil es perfectamente usual ¿qué me interesa a mí queridos? un buen antibiograma hecho con buena calidad ok acá dicen que si en algún momento se dejarán de utilizar las clases fenotípicas debido a coproducciones donde los resultados no son muy útiles lo ideal sería migrar a un ensayo pues eso es lo ideal la verdad pero no tenemos los hospitales no tienen la capacidad realmente nosotros en el instituto estamos probando en este momento para las coproducciones relacionar el borónico y el casabi con el ETA nos ha ido muy bien y precisamente estábamos hablando con mi compañera Sandra en esta semana de poder tal vez bajárselos a los laboratorios para que puedan empezar a utilizar esa prueba porque nos ha ido bastante bien con la detección de coproducciones después puede ayudar bastante a detectar las coproducciones desde los laboratorios con respecto a la fosfomicida no sé si tiene alguien abierto un micrófono por favor para que lo cierren con respecto a la fosfomicina ¿qué puntos de corte se utilizan para enterobacteriales diferentes a E. coli y clepsiela? nosotros tenemos la posición latinoamericana de relabra PLAS de OPS OMS que es menos de 32 el uso de ese antibiótico es como parte de la terapia combinada y se puede utilizar microdilusión y test o disco el veto de referencia es agar dilución pero la mayoría de hospitales no lo puede hacer y si llegas a tener microdilusión resistente a fosfomicina puede ser un falso resistente que valdrá la pena reconfirmar con un método que incluya agar ok y hay una última pregunta que dice ¿cómo es el rendimiento de inmunoensayo cuando hay mucha coproducción? he notado en mi institución que se subestima ocasionalmente filarra y las detecta y carbacinco no pues tiene mucho que ver con el número de variantes incluidas en el inmunoensayo que estás usando ahora ya hay varias opciones varias marcas en el mercado valga la redundancia de esas pruebas entonces si has tenido un multiplex PCR que da unas carbapenemasas y el inmunoensayo da otras diferentes o no las detecta yo le pediría a la persona que guarde la cepa por favor no la bote y notifica al proveedor de que está pasando eso a ver que se puede hacer puede ser el lote que tiene una dificultad hay que pasarlo por otra o lote u otra marca porque tiene mucho que ver con las variantes y recuerden que la PCR amplifica el inmunoensayo no amplifica el target y hay limitaciones en el espacio de las variantes que incluye el cassette versus una PCR yo te diría Victoria si yo pudiera en mi hospital hacer PCR haría PCR para todo el mundo pero desafortunadamente puede haber una limitación de los insumos pero yo creo que al menos en el grupo de pacientes más críticos PCR sería ideal bueno Germán muchas gracias todo el mundo te agradece la presentación excelente te agradecemos por tu tiempo y bueno esperamos para una nueva oportunidad con otra capacitación para la red de hospitales muchas gracias a todos por su asistencia recuerden que esto queda grabado en YouTube lo pueden consultar en la plataforma de YouTube no se les va a mandar grabación y por favor diligencia en la lista de asistencia para que la tengamos nosotros desde el instituto Germán que tengas un excelente día un buen día un abrazo hasta luego recuerden recuerden que esto queda grabado en YouTube lo pueden consultar en la plataforma de YouTube no se les va a mandar grabación por favor diligencia un abrazo un abrazo